...a toda la ciudadanía porque es un día muy importante para la salud y por supuesto la salud del ser humano, de todo ser viviente y esta vez con el lema de la Organización Mundial de la Salud, sea activo, es decir, una vida activa, una vida sana, para que nosotros podamos aumentar, digamos, cronológicamente nuestra edad de vida. Para eso tenemos que tener un cerebro activo, no solamente, digamos, todas las actividades que llegamos cotidianas, sino que también aumentar con buenos pensamientos, alimentar, con ser solidario, con ser generoso con nuestras familias, con nuestra sociedad. Cuerpo y mente, como dicen. Exactamente, consideramos hoy no solamente la salud desde el punto de vista corporal, sino que tenemos que ver también lo que es la mente y la psiquis, ¿no es cierto? Porque todo funciona sin un todo. Hoy es, decimos, hacer hincapié en lo que es la coherencia, es decir, lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago. Porque por ahí, vos mismo te habrás visto en la calle encontrar... Hay mucho sobrepeso hoy en día. Con lo cual, los consultores están llenos porque hay cada vez, como digamos, más consultas, pero sobre algo que es, a la vez, es fácil y difícil, ¿no? Una cuestión común, el sobrepeso. Nos está ya superando en edad. Cada vez hay más chiquitos con un sobrepeso terrible. Bueno, la invitación entonces es para qué hora y en qué lugar. La invitación va a ser entonces para el día sábado, este sábado 7 de abril. Recuerde, a partir de las 9 de la mañana vamos a comenzar en punto porque va a terminar al mediodía y es en la plaza central de acá, de nuestra ciudad. Y va a estar lindo porque participan talleres, el PAMI con sus talleres de Campo Santo, de folclore, va a haber zumba, va a haber también ejercicios como el tai chi, yoga. O sea, que para todos los gustos. Bueno, alivianito de ropa para poder participar. Claro, es lindo que uno participe, que uno vea que hay otras cosas que si bien no están al alcance o puede salir a caminar si es que dice, bueno, no tengo plata para ir a cuál actividad, pero lo importante es que se mueva. Hay que moverse y tener un cerebro activo.